El 2 de agosto de 2022, usuarios de Internet de todo el mundo casi piratearon el sitio Flightradar24, se trata de un servicio en línea que rastrea la ubicación de los aviones en tiempo real. Casi 3 millones de personas siguieron el vuelo de Spar-19 de Kuala Lumpur a Taipei. La tercera persona en la jerarquía política estadounidense, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, estaba a bordo. El vuelo nunca habría causado tanto revuelo si las autoridades de la República Popular China no hubieran amenazado con derribar el avión si se acercaba a la isla de Taiwán. En este caso, como algunos creían, Estados Unidos tendría que tomar represalias contra China, lo que sería el comienzo de una tercera guerra mundial a gran escala. Parecía que el mundo estaba al borde de una catástrofe nuclear, y las tensiones alcanzaron un nivel sin precedentes incluso en el clímax de la Guerra Fría. Pero todo salió bien. A las 22 horas y 44 minutos el Boeing C-440 Clipper aterrizó con éxito en el aeropuerto de Taipei. El 3 de agosto, Nancy Pelosi voló a Corea del Sur tras mantener conversaciones con los dirigentes de Taiwán. Hoy en el vídeo hablaremos sobre cómo aparecieron dos chinas diferentes en el mapa mundial. ¿Cuántas veces los chinos continentales conquistaron la isla de Taiwán? ¿Cómo lograron escandalizar y humillar a los europeos? ¿Qué ayuda garantizó Estados Unidos a Taiwán? ¿Qué es importante para Ucrania en esta historia? Hola amigos. Mi nombre es Vladlen Maraev. Estás viendo el canal, Historia sin mitos, donde, como de costumbre, hablamos sobre el pasado de Ucrania y el mundo sin adornos ni falsificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuevos vídeos. Deja que YouTube ucraniano se desarrolle. Taiwán es una isla bastante grande situada en el Océano Pacífico. La distancia más corta a la costa de China continental es de 130 kilómetros. Taiwán tiene una superficie de 36.000 kilómetros cuadrados. Esta superficie es ligeramente mayor que la de Moldavia o Bélgica, y algo menor que la de Suiza o los Países Bajos. La población autóctona de Taiwán no es China, sino Gaoshan, representantes de la comunidad austronesia asentada desde hace mucho tiempo en las islas de Oceanía, el sudeste asiático y Madagascar. Sin embargo, en el Taiwán moderno, sus descendientes solo representan el 2% de la población. Desde la Edad Media, los chinos se han ido trasladando a Taiwán. Poco a poco, consiguieron empujar a los indígenas hacia las zonas montañosas y apoderarse de las fértiles llanuras. Los colonos comenzaron a dedicarse a la agricultura, la ganadería, la pesca y la piratería en Taiwán, atacando constantemente a los barcos mercantes en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, China continental aún no controlaba la isla. En los siglos XVI y XVII, los europeos se interesaron por Taiwán. En 1544, los portugueses dieron a la isla el nombre de Formosa, que significa, hermosa. Sin embargo, una compañía privada holandesa de las Indias orientales fue la primera en ocupar la isla. Esta compañía se hizo con el control de la parte sur, convirtiendo Forsealand en su principal bastión. Pocos años después llegaron los españoles y se apoderaron del norte de la isla. Tanto los holandeses como los españoles estaban decididos a apaciguar a los chinos y Gaoshan mediante la represión y convertirlos al cristianismo. Tarde o temprano, los dos colonizadores tenían que pelearse. En el año 1642, los holandeses derrotaron a los españoles y los expulsaron de la isla. Parecía una victoria. Parecía que Taiwán sería una colonia durante mucho tiempo. Los holandeses facilitaron inmediatamente el reasentamiento de decenas de miles de chinos en Taiwán, con la esperanza de utilizarlos para establecer fuertes lazos comerciales con el continente. Pero esto no duró mucho. Por algo Taiwán se llamaba la isla de los refugiados. En el año 1640, las tribus manchúes conquistaron el norte de China. Los partidarios de la dinastía gobernante Ming se vieron obligados a retirarse al sur del país, y en 1661 huyeron a Taiwán. 25.000 soldados al mando del pirata Seng Chengong desembarcaron en la isla y, tras casi un año de combates, capturaron Forzeland y obligaron a los holandeses a rendirse. Al mismo tiempo, los chinos permitieron a los hombres abandonar la isla, mientras que las mujeres fueron capturadas y convertidas en sus concubinas y esclavas sexuales. Para los holandeses, la derrota en Taiwán fue extremadamente dolorosa y humillante. ¿Cómo pudo pasar esto? Recientemente habían derrotado a los españoles, y ahora perdieron ante los no europeos, y les dieron sus mujeres. Llevaron al último gobernador de la isla, Frédéric Coyet, a la Batavia holandesa, actual Yakarta en Indonesia, lo condenaron a muerte y lo arrastraron al cadalso. Allí, el verdugo llegó a agitar la espada sobre su cabeza, pero sólo para producir un efecto psicológico, inmediatamente se leyó la orden de conmutar la pena de muerte por la deprisión. Pero los vencedores no se alegraron por mucho tiempo. Proclamaron su propio estado en la isla, Duning, que significa, paz en oriente. Sin embargo, los manchúes impusieron un bloqueo económico, tratando de cortar los lazos de la isla con el continente. En 1683, desembarcaron en la isla y la capturaron. Así fue como Taiwán pasó a formar parte del imperio Manchú Qing durante 212 años, que controló toda China continental. A finales del siglo XIX, Japón, país en rápido desarrollo, se interesó por la isla. Tras la victoria en la guerra con el imperio Qing en 1898, se firmó el Tratado de Shimonoseki, según el cual Taiwán pasaba a dominio japonés. Sin embargo, firmar un documento es fácil, pero aplicarlo es mucho más difícil. La administración local Qing declaró la separación del imperio y proclamó la república independiente de Taiwán. De este modo, la administración quería mantener la isla bajo su control y no violar los términos del tratado. Es como si Taiwán fuera ahora independiente, no pertenece al imperio Qing, por lo que el imperio no puede transferirlo a Japón. Por supuesto, estas esperanzas eran un tanto ingenuas. Los japoneses desembarcaron inmediatamente en Taiwán y lo ocuparon tras cinco meses de lucha. Los dirigentes de la república tuvieron que huir al continente. Pero la resistencia partisana de chinos e indígenas continuó con mayor o menor intensidad hasta casi el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el parlamento japonés llegó a discutir la posibilidad de vender la isla rebelde a una de las potencias coloniales europeas, como Francia. Por otra parte, medio siglo de dominación japonesa supuso para Taiwán un verdadero salto adelante en su desarrollo. El sector industrial de la economía superó al agrícola. Los japoneses han ampliado considerablemente la red de ferrocarriles y carreteras, han modernizado los puertos, han creado un eficaz sistema sanitario y han proporcionado educación escolar básica a casi toda la población. Los japoneses también prohibieron terminantemente la costumbre de vendar las piernas de las niñas, que era un signo de aristocracia pero podía provocar discapacidad con la edad. También lucharon activamente contra el abuso del opio y establecieron el control estatal sobre el comercio de la droga, que sólo se vendía a los «adictos autorizados», que demostraban no poder vivir sin una dosis. Pero los japoneses siguieron sin superar el mercado clandestino. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 200.000 taiwaneses de los 6 millones de habitantes de la isla sirvieron en el ejército japonés y lucharon, en particular, contra la China continental. No se libraron grandes batallas por la isla de Taiwán, pero había campos para prisioneros de guerra de los ejércitos aliados. El peor era el campo de Kinkaseki, donde los prisioneros extraían cobre, oro y plata.